Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2022, quien gana hoy la supervivencia miércoles 2 de noviembre. Rojos y azules disputan este miércoles 2 de noviembre el choque inicial de supervivencia que define al equipo que coloca a un atleta en riesgo de dejar su sitio en Hexatlón México. La baja de Verónica que culminó las justas de la semana 4 en Hexatlón México afectó gravemente el estado anímico de la escuadra azul. Sin embargo, fue su despedida la que orilló a los contendientes a unirse para salir adelante y luchar en su nombre en los duelos siguientes. Uno de ellos, uno además de los más importantes, es la supervivencia que se combate este miércoles 2 de noviembre. Esta noche, en las pistas del reality se llevará a cabo el primer choque de la serie donde ambos equipos vuelven a disputar el reto que al ganarlo salvaría del riesgo de colocar a un elemento en la batalla de permanencia siguiente. Una donde las chicas de, famosos, están en peligro al igual que los hombres de los celestes. En esta ocasión, de acuerdo con las imágenes expuestas en el avance del show, dicho juego se realiza en la pista más nueva de Hexatlón México donde algunos miembros exponen sus inquietudes acerca de la contienda, y es que ninguno, ni rojos ni azules, están dispuestos a perder este encuentro. Aquí inicia la serie por la supervivencia. El duelo de eliminación a todo mundo le genera temor, y veremos si son rojos o solamente azules. Esto es el Hexatlón. Mujeres rojas en peligro, hombres. Azules en riesgo. El que gane la serie se salva, se escucha narrar al conductor Antonio Rosique en las tomas de este miércoles 2 de noviembre. ¿Quién gana hoy la supervivencia miércoles 2 de noviembre en Hexatlón México? Hasta el momento no hay información oficial que revele al grupo que ganará esta noche el duelo de supervivencia, no obstante, es a través de redes sociales que circulan teorías de seguidores que comparten sus pronósticos de la importante pública. Por lo anterior, según las suposiciones de los fans y de distintas páginas de spoilers, los vencedores de la pelea son los elementos del conjunto azul, la fila de contendientes que al parecer derrota a la plantilla opuesta. Sin embargo, pese a tal teoría, cabe mencionar que el supuesto resultado sobre quien gana la supervivencia de Hexatlón México no está confirmado. Pues dicho desenlace, el que abarca los retos de este miércoles 2 de noviembre, se basa en conjeturas y filtraciones que publican sitios y usuarios que no son parte del concurso. ¿Qué pasará hoy miércoles 2 de noviembre en Hexatlón México? Además del encuentro por conquistar la supervivencia de Hexatlón México, este miércoles 2 de noviembre también se expone un fuerte distanciamiento entre los rojos cuando Valeria, molesta, le confiesa a Estefan y estar cansada de que no haya respeto entre los miembros de la línea ya que en las noches no la dejan dormir. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima.